Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. ¡Pues bueno gente! O no grabo ningún vídeo en una semana, o grabo dos vídeos en un día. Pero bueno, cuando sale contenido, pues, lo grabo lo más rápido posible. Y es que se acaban de filtrar muchísimas cosas de lo que viene en las próximas semanas a Apex Legends. Vamos a hablar directamente ya del 24 de enero, día que tengo examen. Pero bueno, que sepáis que ese día al parecer van a meter un nuevo modo de juego. Y es que se medio confirma que ese día vendrá a Apex Legends un modo de juego que se llama Battle Royale Hardcore. ¿Qué significa el modo Hardcore? Bien, pues, Someone Who Leaks, que estaréis viendo por aquí atrás y que os dejaré aquí abajo en la descripción, su Twitter oficial, ha dicho de qué trata este modo de juego. Ya sabéis que se filtró en su día, pero bueno. El modo Hardcore Battle Royale es un modo de juego donde el HUD está limitado. Es decir, los elementos que veis en pantalla son totalmente limitados. Ahora a lo mejor no puedes ver ni cuánta salud te queda, ni cuántas balas, ni dónde está el mapa. No sabes absolutamente nada. El HUD desaparece. Luego también solamente hay equipamiento de color blanco. Es decir, no vas a encontrar ningún escudo de color morado ni nada. Vas a empezar con un escudo blanco y vas a acabar la partida con uno blanco. Tampoco va a haber ningún tipo de casco. Ni, esto es bastante importante, vas a poder hacer Shield Swapping. ¿Qué significa esto? Bien, básicamente no vas a poder cambiarte de escudo. Es decir, que si eliminas a otro enemigo no vas a poder hacer así rápidamente como hacen los jugadores de PC de cambiarse el escudo rápidamente para volver a meterse en una pelea. De esto se acabó. Lo cual está bastante bien para un modo de juego así. Y lo último, que me parece lo más importante, el anillo hará 100% de daño. Es decir, el máximo daño posible desde el primer segundo de partida. Con lo cual, si te pilla la tormenta prácticamente te mata de tres toques. Lo cual vais a tener que tener muchísima suerte o muchísimo cuidado con esta tormenta. Pero bueno, que sepáis que el día 24, al parecer, va a venir este nuevo modo de juego llamado Hardcore Battle Royale. Pero esto no es todo, obviamente. Y es que se acaba de filtrar también el nuevo evento de Año Lunar, de Pascua. Bueno, se llama algo así como Amanecer Celestial. Y como estaréis viendo por aquí atrás, Crarrindo ha subido un vídeo a su canal de YouTube. Así que todos los créditos reservados a este dataminer. Pero bueno, básicamente como estaréis viendo. Parece ser que habrá poses de bandera, como la que estáis viendo por aquí atrás. Además también de varias skins, tanto para Watson, Newcastle o los sprites. Gestos, como uno para Mirage. Otro para Revenant. Otro para Lifeline. Y otro para Valkyria. También estarán estos dos amuletos de armas. Y skins de armas que están bastante bien. Como por ejemplo, Headlock, Bolt, Devotion, Wigman. Estos gestos para estas leyendas que también estaréis viendo por aquí atrás. Y lo más importante, cuatro skins para cuatro leyendas en concreto. Pathfinder, Octane, Caustic y Ash. La verdad, me encantaría que abajo en los comentarios me pusierais qué skin os parece mejor. Pero bueno, también lo importante es que cuando consigáis las 24 skins, obviamente pagando dinero. Podréis desbloquear, gratuitamente entre comillas, la skin reactiva de la Peacekeeper. Para quien lleve tiempo jugando, esto lo sabéis. Esta skin reactiva es la del pase de batalla de la temporada 3. Lo cual, pues bueno, no sé si levantará mucha polémica o no. Pero parece ser que han arreglado este problema de las skins reliquia de armas. Y es que al parecer, esta skin no será una skin reliquia. Sino que será un simple recolor. Para que la gente, si quiera gastarse dinero, porque se lo gaste. Pero no es una reliquia. Lo cual, creo que es bueno. Más que nada porque, a priori, no tiene la consideración de reliquia. Lo cual, pues, le quita bastante polémica. Y prácticamente, por último, estaréis viendo por aquí otro modo de juego que vendrá el 14 de febrero. Que ya sabéis que es San Valentín. Este nuevo modo de juego, por fin, se llama Date Night. Algo así como cita de medianoche o cita nocturna. Y al parecer tendrá cosas bastante divertidas. Y ojalá que sea, en un futuro, una pasiva de Lifeline. Y es que al parecer, curarte hace que también cures a tus compañeros que esté cerca. En este caso, tu dúo. Es decir, por ejemplo, imagínate que tú tienes 25 puntos menos de una pila. Y tu compañero tiene 100 puntos menos de escudo. Pues, si tú te metes una pila de escudo, también vas a curar a tu compañero siempre que esté cerca. También hay bonus, como por ejemplo, esto que estaréis viendo por aquí atrás. Como la pareja más mona. Y bueno, varias cosas que estáis viendo por aquí atrás, pero que no sé muy bien cómo traducir. Y además, también este modo de juego tendrá un arma, que es un arco de cupido. Que al parecer funciona de la siguiente manera. Si dañas al enemigo, te curas a ti mismo y también cura a los aliados. La verdad, creo que es un modo de juego bastante divertido. Y bueno, prácticamente esto es todo lo que se ha filtrado en este momento. Si se filtra algo más, pues lo traeré lo más rápido posible. Sí que es cierto que se han filtrado ciertas cosas, como por ejemplo, cosas del pase de batalla de la temporada 16. Pero hasta que no se confirme mejor, prefiero no darle demasiada bola. Pero bueno, os hago un mini resumen. Y es que al parecer, llegar a ciertos niveles del pase de batalla, te dará también ciertos descuentos en la tienda. Lo cual creo que es bastante bueno. Bueno, más que nada porque el juego está tirando por la zona de cosméticos, sí, como siempre. Pero más baratos para la gente normal, corriente, como tú y como yo. Lo cual, creo que es bastante bueno. Así que ya estaría. Esto sería básicamente todo lo que se ha filtrado en las últimas dos horas. Si sale algo más, pues os lo traeré lo más rápido posible. Intentaré traerlo mañana, aunque tenga un examen el jueves. Pero bueno, vosotros me entendéis. Así que ya estaría. Decidme abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto. Y sin más me despido. Ahora sí, muchísimas gracias a todos. Y hasta el próximo vídeo.